¿Qué es la proyección que presentó Hacienda al Congreso? Es un estimado, prudente, conservador, para no contradecir a quienes están elaborando proyecciones de crecimiento, sobre todo para no contradecir al Banco de México. Si ustedes revisan el documento que presenta Hacienda, es muy parecido al diagnóstico que tiene el Banco de México. Yo respeté ese trabajo de los técnicos de la Secretaría de Hacienda, porque estamos actuando con responsabilidad, con seriedad. Sin embargo, yo considero y a las pruebas me remito, además vamos a poder aquí constatarlo, se está grabando lo que estoy diciendo. Yo creo que se quedaron cortos en la proyección, que vamos a crecer, como se estima, en cuando menos dos por ciento este año.